En este hermoso sábado de mañana, les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes al estudio de la Palabra de Dios. Desde el norte de la Florida, un hermoso pueblito rural que se llama High Springs, Florida, les damos la bienvenida no sólo a aquellos que se han dado cita aquí de distintos lugares de la Florida, pero también a aquellos que a través de la pantalla nos miran en esta hora, que las bendiciones del Señor les acompañen también a ustedes. Este fin de semana estamos estudiando Apocalipsis capítulo 18. El libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 18, comenzando con el versículo 1 en adelante, dice, Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice el apóstol Juan, vi a otro ángel volar por en medio del cielo, descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria. Si el Señor le mostró a Juan otro ángel, pregunto, ¿será un nuevo mensaje que el Señor envía? Porque cada mensaje de cada ángel es progresivo. El mensaje del primer ángel vino primero e hizo su obra. Luego el Señor le añadió el mensaje del segundo ángel. Los que proclamaron el mensaje del primer ángel entendieron que estaban anunciando la hora del juicio de Dios. Pero no tenían todos los detalles claros de lo que ellos estaban haciendo. Proclamaron que al final de los dos mil y trescientos días sería el juicio, tal cual como la palabra de Dios lo enseñaba. Y decían, ha llegado la hora de su juicio. El mensaje del primer ángel se proclamó desde mil ochocientos cuarenta a mil ochocientos cuarenta y cuatro y hasta se llegó a poner la fecha exacta, según lo indicaba la profecía, el día de la expiación, la gran fiesta de la economía hebrea llamada Yom Kippur. Y ustedes recordarán que cada fiesta del santuario tuvo un cumplimiento en el plan de salvación, ¿verdad? Cristo vino a esta tierra y vino a morir, pero murió en un día de Pascua. El mismo día que se mataba el Cordero Pascual, a la misma hora que se mataba el Cordero Pascual, Cristo fue muerto como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo día que se celebraba la fiesta de las primicias, a la misma hora que el sacerdote mesía la gavilla de las primicias ante el altar, fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él ascendió al cielo con las primicias de los que resucitaron de los muertos con Él. Ustedes saben que cuando Cristo resucitó, no resucitó solo, ¿verdad? Siempre hablamos de su resurrección, pero nos olvidamos que junto con Él resucitó una multitud, dice la Biblia, una muchedumbre de gente, y ascendieron con Él al cielo. Esa mañana, mientras el sacerdote mesía la gavilla, Cristo se presentó ante el Padre a presentar la gavilla de las primicias que Él había arrebatado, que Él había cortado de la tumba para llevarlos con Él. Y cuando Él recibió del Padre la seguridad de que su sacrificio había sido acepto, dijo, Padre, si tú has aceptado mi sacrificio, y si mi sangre es suficiente para salvar a toda la raza humana, quiero que estos que están conmigo tengan acceso a donde yo voy a entrar. Y así las primicias fueron aceptas delante del Señor, ese día de las primicias. El mismo día de Pentecostés, cuando se celebraba la fiesta del Pentecostés, fue el día cuando Cristo fue entronizado en el cielo, cuando fue ungido como sumo sacerdote, cuando se inauguró el santuario celestial. Nosotros a veces decimos, bueno, el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo, pero a veces no entendemos por qué cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. No es tanto la recepción del Espíritu Santo, sino como lo que pasó en el cielo, en el santuario ese día, por lo cual Dios pudo enviar el Espíritu Santo a esta tierra. Ese no es mi tema de hoy. Pero estoy mencionando que así como las fiestas del santuario, que tenían que ver con las fiestas de primavera, en el santuario había fiestas de primavera y fiestas de otoño, fueron la llave para entender el misterio del santuario. Así como el pastor Wilson explicó que la llave para entender las profecías de tiempo es el principio de día por año. Así, la llave que ayudó a entender el misterio del santuario fueron las fiestas de los judíos. Justamente las fiestas del santuario ayudaron a entender. Y la mensajera del Señor declara, en el conflicto de los siglos, que así como las fiestas de primavera se cumplieron exactamente en la fecha que señalaba la profecía. Él murió en un día de Pascua, Él resucitó en un día de primicias, Él fue entronizado en el cielo en un día de Pentecostés. De igual manera, las fiestas del otoño tenían que cumplirse en la misma fecha señalada por la profecía. Leo en el conflicto de los siglos, en la página 450. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. La gavilla de las primicias del trigo prefiguraba la resurrección de Cristo. Cristo murió en el mismo día que señalaba la fiesta. Los símbolos se cumplieron, no sólo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo exacto. Escuchen bien. No solamente la Pascua simbolizaba la muerte de Cristo, el Cordero Pascual, y Cristo murió como Cordero Pascual, pero murió en la misma fecha que señalaba la fiesta de la Pascua. Sigo leyendo. El día 14 del primer mes de los judíos, que se llama Nisan. El mismo día, en el mismo mes, que por 15 largos siglos, el Cordero Pascual había sido inmolado cada año por 1500 años, mataban el 14 de Nisan, el Cordero Pascual. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese mismo día en que se mataba el Cordero Pascual, Cristo fue aprendido por manos impías para ser crucificado, y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor resucitó de entre los muertos al tercer día, como primicias de los que durmieron. Resurrección, en el mismo día en que se mecía la gavilla de las primicias, fue su resurrección. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero miren la próxima cita, o sea, el próximo párrafo, página 451 del conflicto. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento de Cristo, las fiestas de otoño, deben cumplirse, no solamente en cuanto a lo que simbolizan, dice, sino en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Así que no solamente cumplen lo que prefigura el Yom Kippur, el día del juicio, señalaban la venida del juicio, pero se cumplieron en la fecha exacta que señalaba la profecía, el día de expiación, el 22 de octubre de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, así como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de expiación, para iniciar el juicio. El mensaje del primer ángel se proclamó anunciando que el 22 de octubre venía el día del juicio. Los que lo proclamaron no entendían en su totalidad todo lo que estaban diciendo. Para ellos el juicio era ya el juicio final, la venida de Cristo. Ellos pensaban que Cristo iba a venir a la tierra y que iba a purificar la tierra. La purificación del santuario en la mente de ellos era la purificación de la tierra. No entendían que había una obra que tenía que ser hecha en el santuario celestial antes que Cristo pudiera venir aquí a la tierra. Pero anunciaron el día y la hora, anunciaron que era el día del juicio de Dios. La profecía se cumplió, aunque vino un chasco porque entendieron mal el cumplimiento de la profecía. Recién después del chasco, al estudiar de vuelta el tema del santuario, la fiesta judía les ayudó a entender que en verdad la profecía se había cumplido, pero no como ellos la esperaban. Hay mucha gente hoy en día que ataca la iglesia adventista como una iglesia falsa y dice que nosotros surgimos como resultado de un engaño porque la iglesia adventista surgió del chasco. Se anunció que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844 y Él no vino. Y los que atacan la iglesia adventista dicen imagínense una iglesia que surge de un engaño porque anunciaron que Cristo venía y no vino. Es cierto. La iglesia adventista surgió de un chasco, pero no fue un engaño. Fue que los que proclamaron el mensaje del primer ángel no lo comprendieron en su totalidad. Pero pregunto yo, ¿y la iglesia cristiana que Cristo fundó no surgió también de un chasco? Los apóstoles no estaban esperando que Cristo reinara aquí en esta tierra como rey y cuando lo mataron se chasquearon. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora lo crucificaron y estaban llorando y tristes. No esperaban que resucitara. Es más, ese sábado que Él estuvo en la tumba fue el sábado más triste para ellos, igual que el 22 de octubre para la iglesia adventista. Bueno, la iglesia no existía todavía, ¿verdad? El movimiento adventista. Los creyentes en el movimiento adventista pasaron un 22 de octubre amargo. El mensaje había sido dulce en la boca, pero había, ¿qué? Amargado el vientre. Ahora los apóstoles también pasaron el sábado más triste de su vida cuando Jesús estaba en la tumba. Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero ellos no lo entendían. Todas sus esperanzas habían quedado chasqueadas y lloraron amargamente. Lloraron. Es más, hasta estaban reunidos, escondidos de los judíos. Y cuando las mujeres fueron al sepulcro tempranito el domingo por la mañana y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, volvieron diciendo que habían visto ángeles. ¿Y ustedes creen que que los apóstoles les creyeron? Miren lo que dice el registro. Vamos, por favor, a San Marcos. San Marcos en el capítulo 16 dice el versículo 9 Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que estaban con él, los que habían estado con él. Que estaban, ¿cómo estaban? Tristes y qué? Y llorando. También ellos habían pasado por un chasco. Estaban tristes y llorando. El domingo por la mañana todavía estaban tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía, versículo 11, y que había sido visto por María Magdalena, no lo creyeron. No lo creyeron. Versículo 12. Después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo por el campo. Y ellos fueron y se lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos, ¿qué? ¿Creeyeron? No creían que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque habían entendido mal las profecías. Es más, después de que Jesús se les apareció, por muchos días, por cuarenta días estuvo con ellos. Vayan al libro de Hechos, al capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice en el versículo 3 en adelante. Después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Todavía el último día que estaba con ellos, porque dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El último día que estuvieron reunidos, todavía los discípulos le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía creían que Cristo tenía que reinar en Jerusalén, tenía que sentarse en el trono de David en Israel. Israel estaba bajo el dominio de los romanos, y ellos creían que la venida del Mesías era para libertarlos, no del pecado, sino de qué? De los romanos, y le dicen, ¿vas a restaurar el reino Israel? ¿Vamos a ser otra vez una nación libre? Y ya Jesús estaba yendo y por 40 días dice que les habló del reino de Dios, y todavía no lo entendían, y todavía le preguntan, ¿vas a restaurar el reino Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo, ¿ustedes no entienden? No les toca a ustedes entender los tiempos, parece que están cerrados, ni entendieron de su muerte, ni entendieron de su resurrección, ni entendieron de las profecías, y si les ni entendieron de las profecías, y sin embargo el Señor fundó su iglesia con esos apóstoles, que ni lo entendían, pero cuando vino el Espíritu Santo lo entendieron. Ahora hermanos, así como la iglesia cristiana se fundó sobre un chasco, porque lloraron y estaban tristes, la iglesia adventista se fundó sobre un chasco, porque lloraron y estaban tristes, porque habían malentendido las profecías, pero no por eso deja de ser el pueblo de Dios, ni deja de haber sido el cumplimiento de las profecías. Ahora escuchen, así como se proclamó el mensaje del primer ángel, y vino un chasco, pero el mensaje se proclamó así como ni ellos entendían lo que estaban haciendo, pero los comenzaron a echar de las iglesias, porque los expulsaron de las iglesias. Hace algunos meses atrás me tocó ir a la ciudad de Portland, Oregon, al norte de los Estados Unidos, no Portland, Oregon, Portland, Maine, perdón, Portland, Maine. Ahora vamos a Portland, Oregon, la próxima semana, pero en Portland, Maine fue donde Elena de White se crió como niña, cuando era pequeña, donde ella fue a la escuela, donde tuvo el accidente que le dieron con una piedra en su rostro. Fuimos a visitar la escuela a donde ella asistía cuando tenía nueve años, y cuál no fue nuestra sorpresa que ver en el mismo edificio de la escuela donde ella recibió la pedrada ahora hay una iglesia adventista que se reúne en esa iglesia, en esa escuela, en esa escuela. Pero nosotros fuimos a ver la iglesia donde Elena de White y su familia, bueno, ella no se llamaba Elena de White entonces, se llamaba Elena Harmon, era soltera todavía, ella tenía tan solo 17 años cuando pasó por el chasco de 1844, era una jovencita de 17 años, pero el año 1844 fue muy triste para los Harmon, porque en la iglesia allí en Portland Main donde ellos eran miembros, era una iglesia metodista, ellos eran de la iglesia metodista, el hermano Harmon era diácono de la iglesia, y en la iglesia metodista un diácono no es como en la iglesia adventista que nomás recoge las ofrendas, la iglesia adventista el diácono predica el diácono es encargado del culto el hermano Harmon era una persona humilde aunque estudiaba mucho la Biblia fuimos a la ciudad a ver los registros para buscar donde era la casa donde ellos vivían y encontramos los registros y decía al lado del nombre de Harmon decía sombrerero profesión hacía sombreros ese era el trabajo del papá de Elena de White fabricar sombreros cuando fuimos a la iglesia donde ella era miembro en la iglesia metodista la señora que nos atendió era muy amable y nos mostró toda la iglesia yo siempre me imaginaba que era una iglesita así pequeña en mi mente me la imaginaba como una iglesita en el campo así blanquita en medio del campo donde Elena de White y su familia eran miembros pues me encontré que era la iglesia más grande de toda la ciudad una iglesia que tenía como 5 mil miembros en aquella época era una iglesia preciosa frente al City Hall frente a la municipalidad a la alcaldía la iglesia principal del pueblo era la iglesia metodista con una torre gigantesca un edificio precioso un órgano que solo en Europa he visto órganos de ese tamaño precioso una de las iglesias más hermosas de todo el norte de Estados Unidos ahí era miembro Elena con sus 17 años de edad fue bautizada en la iglesia metodista cuando tenía 12 años pero como la iglesia metodista bautiza tanto por aspersión como por inmersión ella le pidió al pastor de la iglesia de la calle Casco que la bautizara por inmersión con 12 años y el pastor accedió y tuvieron el bautismo bajando de donde ellos vivían de la casa la casa donde vivía Elena de Juay todavía está en pie y hay un jardincito donde ellos cultivaban y todavía lo han dejado como jardín para que los que viven en ese barrio planten sus vegetales y lo demás pero si usted baja de esa calle donde ellos vivían unas dos cuadras en bajada directa está la bahía y ahí fue el bautismo de Elena con 12 años pero cuando yo fui a la iglesia metodista la señora nos mostró una iglesia grande tiene todo un balcón precioso todas las bancas son de madera labrada como las hacían hace años atrás acolchonada un balcón todas las barandas de alrededor es como en redondo el balcón hay balcón a este lado a balcón atrás y balcón aquí adelante el balcón llega hasta donde está la plataforma de la iglesia grande le entran tanta gente en el balcón como abajo en la iglesia y le pedimos a la señora que nos gustaría ver los registros de la iglesia de membresía me dijo tienen algún interés en particular de encontrar algo de la membresía aquí en la iglesia entonces le dije me gustaría ver los registros de membresía del año 1844 y la señora se sonrió y me dijo ustedes son adventistas ¿verdad? dice aquí viene mucha gente que quiere ver los registros de la iglesia y si los tenemos abiertos los pueden ver claro que si déjenme buscar y fue y buscó el libro de la iglesia donde están anotados los nombres de los miembros y en el mes de marzo de 1844 Elena su papá su mamá y sus hermanos fueron borrados de la iglesia metodista y saben lo que dice el registro dice expulsados de la iglesia por aceptar doctrinas adventistas así dice el libro fueron echados de las iglesias por creer el mensaje adventista eso les llevó a proclamar el mensaje del segundo ángel el mensaje del segundo ángel dice ha caído ha caído babilonia y babilonia cayó babilonia la confusión religiosa cayó cuando rechazaron el mensaje del primer ángel el mensaje del primer ángel era el mensaje de la hora del juicio pero al rechazar ese mensaje cayeron esas iglesias y ellos entendieron que era dios el que estaba permitiendo que sucediera lo que vino porque estaban siendo expulsados de las iglesias no les dejaban participar primero le quitaron el cargo de diácono al hermano harmon primero le quitaron los cargos y luego lo expulsaron de la iglesia ¿por qué? porque creían en el mensaje adventista esa fue la única razón no habían cometido ningún pecado no habían hecho ninguna cosa mala solamente por adherirse a ideas adventistas los expulsaron de la iglesia pero entonces los creyentes adventistas comenzaron a proclamar el mensaje del segundo ángel como las iglesias han rechazado el mensaje de dios han caído salid de ella pueblo mío y comenzaron a decir que era tiempo de salirse de las iglesias que mensaje tan tremendo verdad toda su vida habían sido miembros de esas iglesias pero si no los echaban primero nunca hubieran proclamado el mensaje del segundo ángel tuvieron que vivirlo en carne propia primero para poder entender cuál era el mensaje de dios para esa época y el mensaje era salir de babilonia pueblo mío los que querían esperar al señor los que querían consagrarse no podían seguir en esas iglesias tenían que salir ese era el mensaje del segundo ángel salir de ella pueblo mío y miles y miles de cristianos de todas las iglesias de las bautistas presbiteriana metodista episcopal salieron de las iglesias y a dónde iban bueno no iban a ninguna parte iban a proclamar el mensaje adventista pero ya no los dejaban predicar en las iglesias que hicieron desde la que hicieron desde la primavera desde 1844 en algunos lugares la persecución comenzó antes desde 1843 cuando los expulsaban de las iglesias no tenían donde reunirse no los dejaban predicar cuando era la época o el momento de la escuela dominical porque todavía el mensaje del sábado no había llegado a ellos todos guardaban el domingo no habían entendido la verdad del santo sábado eso vino con el mensaje del tercer ángel pero ahora estamos hablando del mensaje del segundo ángel iban a la iglesia los domingos cuando era la hora de la escuela dominical donde todos pueden participar no los dejaban hablar les decían ustedes se tienen que callar siéntense no pueden hablar ustedes están en disciplina ninguno que se adhiera a estas ideas de que Cristo viene pronto porque las iglesias evangélicas en aquella época creían en un milenio de paz que iba a venir aquí a la tierra antes que Cristo viniera y decían falta mil años primero tiene que venir mil años de paz y después va a ser la venida de Cristo y ellos decían no la venida del Señor es ahora todas las señales se están cumpliendo el Señor Jesús viene y decían no ustedes están locos primero tiene que venir el milenio entonces como ellos creían eso no los dejaban hablar en las iglesias los restringieron y finalmente los echaron de las iglesias porque donde uno que creía la verdad de la Biblia que creía la palabra de Dios y se atrevía a decirla cuando no los dejaban predicar cuando les quitaron los púlpitos a todos los que se adhirieron a este mensaje adventista entonces ellos comenzaron a hablarles a la gente y les decían no pueden visitar a los miembros en las casas y que vamos a hacer ahora bueno un día llegó un circo a Portland, Maine y ustedes saben que los circos usan carpas y un pastor metodista Joshua Himes vio la carpa y dijo esa es nuestra respuesta si la gente viene al circo pues nosotros podemos poner una carpa y que vengan a escuchar la predicación nunca antes se había hecho evangelismo en carpa nunca a nadie se le había ocurrido hoy para nosotros es tan común vamos a poner una carpa y vamos a predicar y ahora lo hacen hasta los pentecostales y todos ponen carpa pero en esa época nunca se había hecho pero el señor les iluminó la mente a ese pastor Joshua Himes y el dijo vamos a hacer una carpa y vamos a predicar como no nos dejan predicar en las iglesias pues vamos a predicar fuera de las iglesias vamos a hacer las carpas y comenzaron y primero compraron una carpa que le entraban mil personas pero no daban abasto saben tenían predicación desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a oscura y acuérdense que no había electricidad prendían fuegos y ya de noche la gente venía a escuchar la palabra y no tenían micrófonos como tenemos nosotros para predicar era puro pulmón y no daban abasto salía una congregación y estaba allá afuera esperando la otra para sentarse en la carpa para escuchar la palabra de Dios y cuando terminaban esto lo sacaban y venían los próximos es más a donde se ponían las carpas adventistas que era fuera de las ciudades porque en las ciudades pues es muy difícil conseguir un terreno para poner carpas así que siempre las ponían en las afueritas de las ciudades grandes y luego invitaban a la gente a venir a escuchar el mensaje adventista y siempre buscaban que hubiera una parada del tren cerca era el medio de transporte de aquella época lo único que había era tren y caballo no había carros todavía no se había inventado el carro carretas tiradas por caballos o bueyes por animales entonces había que haber bastante espacio donde la gente que venía a caballo pudiera atar sus caballos atar sus carretas no lo podían hacer dentro de la ciudad por eso lo hacían fuera de la ciudad pero donde venían los adventistas y ponían una carpa era tanta la gente que venía que ellos buscaban que estuviera una parada del tren cerca para que la gente de la ciudad pudiera venir y saben lo que tenían que hacer los que manejaban los trenes la compañía de trenes ponían servicio especial para esa parada y en lugar de el tren que venía cada hora o cada dos horas ponían trenes que venían cada 15 minutos y venían esos trenes llenos de gente bajaban toda esa gente y se volvían vacíos a la ciudad a buscar más gente que estaban amontonadas allá esperando al tren para volverse a subir y que los lleven al lugar de las reuniones así de grande fue la proclamación del mensaje del segundo ángel y la gente se sorprendía cuando estos les decían sus iglesias han apostatado porque han rechazado el mensaje del señor para esta época salí de Babilonia pueblo mío y la gente decía es cierto no nos predican de estas cosas en nuestras iglesias tenemos que salirnos de estas iglesias que están condenadas ya el señor viene fue un despertar tremendo ese fue el mensaje del segundo ángel todo esto ustedes lo pueden leer en el conflicto de los siglos donde cuenta de estas cosas que le estoy hablando ahora después del chasco y tampoco este sermón es una historia de la iglesia adventista pero estoy tocando algunas cosas porque nosotros necesitamos entender la historia como fue porque la historia se va a volver a repetir hermanos porque el señor manda un cuarto ángel el señor manda un cuarto ángel cuando ya hay tres ángeles antes no con un nuevo mensaje sino que el cuarto ángel viene para dar el mismo mensaje anterior pero con mayor poder y gloria pero la historia se va a volver a repetir y ahorita lo vamos a ver en un momento este tema lleva por título ¿qué es el mensaje del cuarto ángel? ¿por qué el señor le dio a Juan una visión con otro ángel que venía? ¿acaso el señor va a levantar otro mensaje que tiene que ser dado al mundo? ¿o es el mismo mensaje de los tres ángeles? ¿pero por qué el señor usa un cuarto ángel? ¿por qué le dio la visión a Juan dice estuve viendo y vi a otro ángel que venía? bueno los reformistas los de la vara del pastor dicen que ese cuarto ángel son ellos los reformistas dicen ya ven tenía otro ángel es una nueva organización es un nuevo movimiento es una nueva iglesia que tenía que venir porque los tres ángeles hicieron su obra pero ahora se necesita un cuarto los de la vara del pastor los davidianos dicen el cuarto ángel ¿quién es? es Víctor Jutef el profeta de los davidianos ese es el cuarto ángel y es un nuevo mensaje pero la mensajera del señor nos dice que no es un nuevo mensaje vamos a leerlo ¿en qué consiste el mensaje del cuarto ángel? les voy a leer en el libro eventos de los últimos días eventos de los últimos días página 203 el capítulo 18 del apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de apocalipsis 14 6 al 12 la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta este mensaje será el último que se dé al mundo que interesante apocalipsis 18 dice la mensajera del señor indica un tiempo en el futuro donde por haber rechazado el mensaje de los tres ángeles la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta ese es el mensaje final que se dé ese es el mensaje final que se dé al mundo eso que está en eventos de los últimos días está tomado del conflicto de los siglos en la página 441 y les leo un poquito más de esa misma página 441 la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en el estado descripta y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad les leo un poquito antes de la página 440 dice así el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 eso es lo que acabamos de ver como se proclamó les conté la historia y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica hubo una caída de Babilonia primero con el catolicismo cuando rechazaron el mensaje de Martín Lutero y de la reforma cayó la iglesia católica luego hubo otra caída de las iglesias protestantes cuando rechazaron el mensaje de Guillermo Miller el mensaje adventista y se aplicaba dice particularmente a las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido estamos en el conflicto de los siglos en la página 440 pero miren el parrafito que sigue pero el mensaje ahí donde lo tenías Carlos por favor pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844 ah quiere decir que el mensaje del segundo ángel no se proclamó en su totalidad porque no se había cumplido en su totalidad sigo leyendo las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento pero este decaimiento no fue completo a medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo fueron cayendo más y más Dios dio más verdades a su pueblo adventista pero las iglesias evangélicas lo rechazaron y una de esas verdades fue el sábado imagínense si las iglesias cayeron por rechazar el mensaje del segundo advenimiento de Cristo y del juicio que pasó cuando Dios le reveló a su pueblo remanente la verdad del sábado las iglesias lo rechazaron y se levantaron en contra de los que predicaban el santo sábado de Jehová y cayeron más cuanto más luz da Dios y más se rechaza más grandes las tinieblas en las que caen se hace más terrible la caída sigo leyendo a medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo fueron cayendo más y más sin embargo aún no se puede decir caída caída es la gran Babilonia la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación aún no ha dado a beber a todas las naciones el espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel pero la apostasía aún no ha culminado todavía va a haber más apostasía que falta si el catolicismo cayó y si el protestantismo cayó que falta por caer sigamos leyendo la biblia declara que antes de la venida del señor satanás sobrará con todo poder y señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean la mentira oh hermanos viene un gran engaño justo antes de la venida del señor la biblia le llama la gran apostasía vamos a leerlo y después volvemos a esta cita para entender como este mensaje es progresivo y porque el señor manda un cuarto ángel eso es lo que tenemos que entender cuál es el mensaje del cuarto ángel segunda de tesalonicenses capítulo 2 segunda de tesalonicenses capítulo 2 pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la que la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad sólo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará que el iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia ahora escucha hermano San Pablo dice que antes de que Cristo venga se va a dar la apostasía ¿qué cosa es apostasía? ¿eh? ¿qué es apostasía? ¿quién es una apostata? ¿cómo puedes caer en una apostasía? no puedes caer en una apostasía si fuiste en la verdad antes para poder caer en una apostasía primero uno tiene que haber estado ¿en qué? en la verdad no puedes caer en una apostasía la apostasía es mover de la verdad caer de la verdad eso es lo que significa la palabra apostasía significa caer de la verdad si usted busca en el diccionario la palabra apostasía significa apartarse de la verdad ahora volvemos pero vean la página que sigue primera de timoteo capítulo 4 y versículo 1 primera de timoteo 4 1 pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe pregunto ¿quién dice esto? el espíritu ¿qué espíritu? el espíritu santo ¿y de qué manera lo dice? claramente ¿y qué es lo que dice el espíritu claramente? que en los postreros tiempos ¿cuáles son los postreros tiempos? nosotros ahora algunos apostatarán de la fe algunos apostatarán de la fe para usted apostatar de la fe tiene que estar en la fe primero el católico sólo puede apostatar de la iglesia católica no puede apostatar de la fe cristiana porque si no la tiene no puede apostatar ¿me explico? quiere decir que la apostasía tiene que venir entre aquellos que tienen que la verdad y la fe ahora sorprendanse porque esto los va a sacudir se los voy a leer evento de los últimos días páginas 182 y 183 en las escenas finales de la historia de esta tierra estamos hablando de los postreros día las escenas finales de la historia de esta tierra hombres a quienes dios ha honrado grandemente imitarán ella está hablando del futuro y esto lo escribió en 1904 ¿ok? manuscript release número 13 de 1904 en las escenas finales de la historia de esta tierra hombres a quienes dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo israel habrá un abandono de los grandes principios que cristo ha establecido en sus enseñanzas la implementación de proyectos humanos usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de lucifer de lucifer confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma así como el agua se filtra de un vaso agrietado hermanos aquí está hablando de que va a venir un abandono de los grandes principios que cristo estableció y hombres a quienes dios ha honrado grandemente van a ser líderes en la apostasía como en el antiguo israel van a levantar e implementar proyectos humanos para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de lucifer y van a confirmar a la gente en el error y la verdad que la gente necesita para hacer frente a lo que viene no la van a tener porque se les va a evitar que reciban esa verdad y se les va a filtrar de las manos como de un vaso agrietado se le va todo el agua está grave lo que estamos leyendo miren la cita que sigue muchos mostrarán que no son uno con cristo que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con él y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad hermanos muy frecuentes apostasías entre los dirigentes de la iglesia va a haber ahora esto que dice que va a venir una apostasía en los postreros días y el Espíritu Santo lo dice claramente nosotros siempre lo aplicábamos a la iglesia católica a las demás iglesias pero Dios no le está hablando a esas iglesias no le está hablando a nosotros la iglesia católica apostató hace siglos atrás las iglesias protestantes cayeron cuando rechazaron el mensaje del segundo ángel pero aquí está predicho que antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo tiene que venir primero la apostasía y muchos van a apostatar de la fe como dijo el hermano el versículo termina diciendo escuchando primera de Timoteo 4.1 escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de que de demonios escuchen la cita que sigue estoy siempre en el capítulo el zarandeo la página 183 del libro eventos de los últimos días en el gran asunto que pronto afrontaremos la imposición de la ley dominical eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado y él tendrá un ministerio puro y verdadero santificado y preparado para la lluvia tardía quiere decir hermanos que nuestra iglesia hay muchos ministros que no son ni puros ni verdaderos ni santificados pero el señor se va a encargar de limpiar su iglesia y cuando venga la ley dominical van a quedar los puros santificados y verdaderos todos los demás van a ser que dice eliminará todos aquellos a quien Dios no ha señalado quiere decir que en la iglesia puede haber pastores a quien Dios no puso y si no los puso Dios quien los puso el hombre miren una cita más página 181 de eventos de los últimos días cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías falsas doctrinas los lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza se deslizas a cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura no habiendo recibido el amor de la verdad serán engañados por el enemigo prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe hermanos no le está hablando ni a los católicos ni a los evangélicos ni a los metodistas ni a los nazarenos le está hablando al pueblo adventista y dice que muchos que no recibieron el amor de la verdad en sus corazones se van a introducir falsas doctrinas y teorías dentro del pueblo de Dios y los que no han estudiado los que no se han anclado en la palabra de Dios los que no conocen la verdad presente van a ser como la arena movediza y se los van a llevar para cualquier lado y muchos van a apartarse de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de que Elena de Juárez está aplicando primera de Timoteo 4.1 a la iglesia adventista en los postreros días el Espíritu Santo dice claramente que algunos se van a apartar van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios próxima cita el enemigo presentará falsas doctrinas tales como la doctrina de que no existe un santuario hermanos eso ya está pasando por montones en el pueblo adventista este es un asunto es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe hermanos no se puede apostatar de algo que usted no tiene si el diablo nos va a engañar con el tema del santuario a quien va a engañar a los que tienen el mensaje del santuario no los va a engañar ni a los metodistas ni a los bautistas que no tienen el mensaje que nosotros tenemos pero ya en nuestros púlpitos se están levantando hombres que están negando la doctrina del santuario yo le doy gracias a Dios por la lección de escuela sabática de este trimestre bendito sea el nombre del Señor que estamos estudiando Daniel es uno de los libros es el libro que la mensajera del Señor dice que tenemos que estudiar para nuestros días Daniel y Apocalipsis son los libros que tenemos que estudiar pero viene una apostasía grande hermanos viene una apostasía grande anoche vimos que no hay uno en veinte de la iglesia adventista que tienen sus nombres en la iglesia adventista que van a salir airosos de este zarandeo que viene la apostasía es mucho más grande de lo que ustedes y yo nos imaginamos miren miren por donde sigue la cosa próxima cita página 181 de eventos de los últimos días al pie de la página página 181 de eventos de los últimos días al pie de la página una cosa es cierta así comienza la cita una cosa es cierta los adventistas del séptimo día ahora si clarito los adventistas del séptimo día que adoptarán su posición bajo la bandera de Satanás aquí está la apostasía se van a pasar al bando del enemigo anoche lo vimos tribu tras tribu compañía tras compañía del ejército de Dios se pasaba al ejército del enemigo una cosa es cierta los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios el primer paso para la apostasía es dudar de los testimonios y hermanos esto es lo que está pasando en el pueblo adventista por eso les conté lo que pasa en Alemania cuando un líder duda de los testimonios arrastra una nación entera tras eso ustedes pueden creer que toda una nación Alemania no crean los testimonios porque tuvieron un líder que no creían los testimonios el pastor Conradi lo digo con nombre y apellido y esto es lo que está preparando la apostasía que viene en el pueblo adventista porque hay muchos pastores que no pasan al púlpito ni con un librito rojo donde usted vea un pastor adventista que no usa estos libritos téngale cuidado abra sus ojos porque el pastor que no cree en los testimonios está preparando el camino para tu apostasía para que tú te pierdas si tu pastor no usa los testimonios para predicar y saben que en algunos de los colegios y universidades adventistas le están diciendo a los pastores que no más tienen que pasar al púlpito con la pura biblia y que no hay que usar estos libros para predicar bueno si yo voy a predicar al mundo en una carpa para los no adventistas pues no voy a usar esto porque ellos no saben lo que es esto pero si yo le estoy hablando al pueblo adventista del séptimo día que el día que te bautizaron te dijeron ¿crees en los dones espirituales? ¿crees que el Señor le reveló a Helena de Juay a través de sueños y visiones y que ella es una profetisa del Señor? y tú dijiste que sí pero hay muchos que se quieren hacer miembros de la iglesia adventista y hoy en día ya les quieren hasta cambiar el voto bautismal para que no tener que hablar del espíritu de profecía miren miren lo que sigue les estoy alertando hermanos porque viene una apostasía grande estamos hablando del cuarto ángel y el cuarto ángel dice ha caído y se cae por rechazar una verdad pero dice que la apostasía no está completa porque ya cayó la iglesia católica cayó la iglesia las iglesias protestantes pero todavía falta una apostasía cuál es la que falta pero gracias a Dios que no todos van a apostatar de la iglesia adventista alabado sea su nombre como Dios sacó un remanente de la iglesia católica y salieron los protestantes y como Dios sacó un remanente de los protestantes y salió la iglesia adventista así Dios va a tener un remanente de la iglesia adventista pero no van a salir a formar una nueva iglesia esa es la diferencia que finalmente llega el día final y cuando ya estamos en los postreros días no hay tiempo para una nueva iglesia hermano no va a haber una nueva iglesia que va a salir de la iglesia adventista tengan cuidado con aquellos que les están diciendo hay que salirse de la iglesia adventista mentira según lo que yo he estudiado en el espíritu de profecía no va a haber una nueva iglesia que va a salir de la iglesia adventista pero va a haber un remanente que se va a mantener fiel cuando la mayoría apostate y lo vamos a ver en un momento pero tú y yo necesitamos conocer estas cosas porque si no el enemigo de las almas nos va a engañar y se nos va a filtrar la verdad como de un vaso agrietado se va el agua y nos vamos a quedar con el vaso vacío por eso por eso tienes tú y yo tenemos que entender estas cosas son graves miren lo que sigue la próxima cita el último engaño de satanás página 181 de eventos se hará para que no tenga efecto el testimonio del espíritu de dios sin profecía el pueblo será que esparcido disipado oh mis hermanos si no tenemos el espíritu de profecía el diablo va a hacer fiesta con el pueblo adventista satanás trabajará hábilmente sigue diciendo la cita en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de dios en el testimonio verdadero el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios esto es precisamente lo que satanás se propuso que ocurriera y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del espíritu de dios verán que una ola de errores de toda clase va a aparecer en la iglesia esto es lo que viene hermanos mejor que te ajustes bien los pantalones y te pongas bien tus correas porque viene una ola por haber estado sembrando la duda en los testimonios están preparando el terreno para la apostasía que viene y va a ser grande cuando vino la apostasía alfa a principios del siglo pasado 1901 a 1904 se acuerdan de esa apostasía que hubo en la iglesia adventista comenzó con el rechazo del mensaje de 1888 exactamente cuando dios mandó el mensaje a través de wagoner y john que era el comienzo de la lluvia tardía era el mensaje del cuarto ángel de eso vamos a hablar un poquito más ahora llegamos ahí bueno quizás no esta mañana pero esta tarde vamos a hablar del mensaje de 1888 cuando como pueblo rechazamos ese mensaje cuando donde quiera que se rechaza una luz que dios manda eso prepara el camino para una apostasía el rechazo de la luz hace que venga una caída cuando se rechazó el mensaje de la justificación por la fe vino la caída del movimiento de la iglesia católica y dios levantó a las iglesias protestantes con martín lutero cuando se rechazó el mensaje del primer ángel y segundo ángel vino la caída de las iglesias protestantes y cuando la iglesia adventista rechazó el mensaje de 1888 vino la primera gran caída se le conoce como la apostasía alfa miren elena de juay lo vio en visión antes de que viniera el señor le mostró un barco y ella entendió que ese barco era la iglesia pero ella vio un gigantesco témpano de hielo que venía de frente al barco ahora esa visión ella la tuvo en 1898 eso del témpano de hielo y el barco lo primero que la gente piensa es el Titanic pero el Titanic se hundió por un témpano de hielo en 1912 o sea 14 años después de que elena de juay tuvo la visión del barco con el témpano de hielo así que ella no no este no fue inspirada entre comillas de esa visión por lo que pasó con el Titanic eso faltaba mucho tiempo para que sucediera ella tuvo esa visión en 1898 y vio el gigantesco témpano que venía y la iglesia que era el barco se venía a dar de frente normalmente cuando hubiera un témpano la orden es esquívenlo háganse a un lado porque si un barco choca un témpano pues ya saben si el barco el Titanic decían que era indestructible que no se podía hundir se hundió por un témpano de hielo ahora imagínense darse de frente cuando ese témpano solo le pasó por el costadito al Titanic y lo hundió pero la orden que ella escuchó en la visión era enfréntenlo y denle de frente y ella se sorprendió ¿cómo vamos a dar con el barco de frente al témpano? Dios ¿cómo vamos a dar con el barco de frente al témpano? pero ella entendió que era la orden de Cristo y la apostasía que había comenzado tuvo que enfrentarse abiertamente y ella vio que el barco se daba de frente con el témpano dice que fue un sacudón gigantesco ella vio que la gente volaba por todas partes vio que el barco se sacudía de tal manera y ella pensó que se iba a hundir porque el barco se tambaleaba de un lado a otro todo voló dentro del barco todo quedó fuera de lugar y mucha gente y mucha gente fue tirada overboard cayó al mar y se hundieron se perdieron para siempre pero dice que después del sacudón que pasó el barco se volvió a estabilizar y llegó seguro al puerto ese barco era la iglesia adventista el témpano de hielo era la apostasía del doctor Kellogg y sus secuaces y hermanos en ese zarandeo en esa apostasía que vino fue tan grande que perdimos uno de cada tres obreros de la iglesia adventista no estoy hablando ahora de miembros estoy hablando de obreros de pastores uno de cada tres de los obreros de la iglesia adventista se perdió en esa apostasía y aunque ustedes se sorprendan de lo que les voy a decir hasta los mismos pastores Wagoner y Jones que fueron los que dieron el mensaje de la justificación por la fe cayeron en la apostasía y esto es lo más sorprendente pero Elena de Juárez lo había dicho dijo aún si los mensajeros se debilitan y caen no quiere decir que el mensaje no era de Dios no voy a hablar más de esa apostasía aunque fue terrible porque Elena de Juárez dijo que ella vio otra apostasía y a esa le puso por nombre la apostasía Omega la apostasía Alpha Alpha es la primera letra del abecedario griego Omega es la última entre medio iba a haber montones de apostasías miren después de la apostasía de Kellogg tuvimos la apostasía de Ballinger después de la apostasía de Ballinger tuvimos bueno ni les voy a mencionar hay un montón de apostasías la iglesia adventista fue sacudida en la década de los 80 por Desmond Ford y eso trajo una terrible apostasía perdimos cientos de pastores adventistas con la apostasía de Desmond Ford pero todas esas no eran la apostasía final ella vio la apostasía Omega que viene y dijo cuando vi lo que viene sobre el pueblo de Dios tiemblo y me espanto porque la apostasía Alpha no es sino un débil reflejo de lo que será la apostasía Omega un débil reflejo la apostasía más grande en toda la historia del movimiento adventista está por delante y lo que tengo que decirles hermanos es que ya llegamos a eso ya estamos no te creas que eso viene ya comenzó y lo vamos a ver en un momento esto es algo tremendo lo que estamos viendo cuando se siembra viento se recoge torbellino así dice la Biblia sembraron viento recogerán torbellino y como se sembró duda en los testimonios que eran los que nos podían mantener libres del error pues ahora se van a recoger todo tipo de errores miren lo que dice es el plan de Satanás página 182 de eventos debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe primero dudar de los testimonios luego dudar de los puntos vitales de la fe adventista los pilares de la fe y luego que sigue después la duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendiente hacia la perdición cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión la que se torna incurable y termina en la destrucción hermano esta enfermedad no tiene cura es igual que el sida escúchenlo bien incurable la persona que comienza dudando de los testimonios termina contagiado de una enfermedad que no tiene cura ten cuidado ten cuidado porque el diablo sabe como trabajar ¿quieren saber más de esta apostasía? miren la página 183 muchos ocuparán nuestros púlpitos ¿cómo dice? al pie de la página muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica hermanos si la mensajera del señor dice muchos ¿cuántos son muchos? muchos muchos no quiere decir pocos ¿verdad? muchos no quiere decir algunos muchos no quiere decir unos cuantos muchos quiere decir muchos muchos ocuparán nuestros púlpitos ¿pueden pueden ustedes pensar que muchos de los púlpitos adventistas están contaminados? ustedes me están mirando y se están asustando yo no lo digo lo dice el señor y nos dijo esto de antemano que viene una gran apostasía el que piensa estar firme mire que qué pero siempre nos han dicho que los apóstatas se van a salir de la iglesia y van a quedar nomás los fieles en la iglesia que interesante no será que los fieles van a ser expulsados de la iglesia siempre fue así piensa nosotros siempre hemos dicho los apóstatas se van a salir y nomás van a quedar los fieles pero siempre los que son expulsados son los que son fieles y Cristo lo dijo os expulsarán de las sinagogas y aún vendrá la hora cuando los que os maten pensarán que le están sirviendo y rindiendo servicio a quien cuando nos manden a matar ellos van a estar tan convencidos que le están sirviendo a Dios eso se llama fanatismo religioso y nosotros decimos de los árabes que son fanáticos religiosos todas las religiones llevan a fanatismo también la adventista y tú dices pastor que estás diciendo dije religiones no dije cristianismo porque el verdadero cristianismo nos lleva una comunión con Cristo y la comunión con Cristo nos lleva a salvarnos conocerlo a él es salvación pero aferrarnos a una religión ustedes saben que ninguna religión salva a nadie o decimos que los católicos están mal porque dicen que fuera de la iglesia católica nadie se salva pero los adventistas están siendo enseñados que si de a ti te corren de la iglesia te perdiste y se desesperan cuando les dicen que los van a correr de la iglesia ay que hago si me borran de la iglesia mira mi hermano estate seguro que no te borren del libro de la vida eso es lo que te tiene que importar que no te borren del libro de la vida porque te van a expulsar de las iglesias está muy dura esta palabra así le dijeron los discípulos al señor Jesús esta palabra está muy dura ¿quién la puede aguantar? San Juan capítulo 6 versículo 60 al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede soportar? y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban sus propios discípulos murmuraban de esto les dijo ¿esto os ofende? pues que si os ofende pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne de nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar entre ellos mismos estaba el que le iba a entregar no te asuste hermano que aquí entre nosotros están los que nos van a entregar por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del padre desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él y dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? muchos de sus discípulos se volvieron atrás yo no quiero ser de los que me vuelvo atrás yo quiero mantenerme en la verdad no quiero caer en la apostasía que viene algunos no querrán seguir llevando el arca y saldrán de entre nosotros pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin ministros pastores estoy leyendo la página 184 pueden abandonar la fe médicos pueden abandonar la fe como la palabra lo dice y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán el zarandeo de Dios avienta multitudes como hoja seca la paja será llevada por el viento como una nube aún en lugares donde sólo vemos terrenos de trigo rico pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal cuando la religión de Cristo sea más despreciada cuando su ley sea más menoscabada entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables y ahora miren la cita como termina el permanecer de pie escúchenla bien ponla ahí en la pantalla el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone ¿cuántos hermanos? el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean ¿cuántos? pocos esta será nuestra prueba mi hermano tu prueba va a ser permanecer en pie cuando la mayoría a tu alrededor abandone la fe esa va a ser tu prueba el pelear la batalla cuando los campeones sean pocos esa será nuestra prueba en este tiempo en este tiempo deberemos obtener calor de la frialdad de los demás valor de su cobardía y lealtad de su traición página 185 conforme conforme vaya acercándose la tempestad muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán ¿qué? ¿qué van a abandonar hermano? ¿la iglesia adventista? la fe van a abandonar e irán a engrosar las filas de la oposición eso está tomado del conflicto de los siglos y la página está bien fácil de acordarse hermanos esa no se la olvidan página 666 del conflicto de los siglos pero miren como sigue la cita conforme vaya acercándose la tempestad muchos en inglés no dice mucho en inglés dice the large majority la gran mayoría de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe irán a engrosar las filas de la oposición pero miren como van a llegar ahí uno dice ¿cómo un adventista puede abandonar la fe? ¿cómo un adventista se puede pasar con los enemigos de la verdad? ¿cómo? escuchen uniéndose con el mundo y participando de su espíritu llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad hombres hombres de talento y elocuencia que una vez se gozaron en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas lo que estábamos leyendo hermanos que van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios hombres que una vez enseñaron la verdad ahora van a usar sus talentos van a usar su conocimiento para descarriar y perder a las almas y miren lo que dice se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder de su fe estos apóstatas miren como les llama apóstata serán los agentes más activos de satanás para calumniarlos y para acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones oh mis hermanos lo que viene es bien duro porque nuestros propios hermanos son los que nos van a entregar los que una vez se sentaron con nosotros en las mismas bancas de la iglesia van a ser los enemigos más encarnizados de los que se mantengan leales a Dios y a los testimonios porque la verdad de Dios es a la ley y al testimonio si no hablen conforme a esto es porque que ah sabe ustedes que por defender la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de profecía nos van a mandar a matar ustedes no lo creen algunos me miran como que están dudando lo que estoy diciendo lean Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis 20 versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar aquí Juan los está viendo en el milenio porque Apocalipsis 20 es el milenio después de la venida de Cristo pero miren lo que él dice se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos estos vivieron y reinaron con Cristo mil años alabado sea su nombre aunque me maten me voy a sentar a reinar con él pero aquí dice que les van a quitar la vida por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios mírenlo aquí hermanos a la ley y al testimonio estas son las dos cosas que el diablo odia y cualquiera que predique con esto y con esto si nomás predicas con esto todas las iglesias nomás tienen esto el diablo no ataca al que predica solo con esto esta es la palabra de Dios pero todas las iglesias la usan el odio del diablo es contra esto y esto porque esto nos ayuda a entender esto miren Apocalipsis 12 17 y el dragón se llenó de qué de odio de ira es más que odio es una ira satánica el dragón se llenó de ira contra la mujer ¿quién es la mujer? y se fue a hacer guerra contra el resto contra el remanente de la descendencia de ella contra el resto contra el remanente de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen qué no, no dice la fe de Jesús ¿qué dice? el testimonio de Jesús los que tienen el testimonio de Jesús el diablo tiene una ira tiene un odio que no va a terminar hasta que no acabe con ello pero el que pierda su vida dice el Señor Jesús ese es el que la va a ganar y el que quiera salvar su vida ese es el que la va a perder viene y ya llegó el zarandeo más fuerte de este pueblo la mayoría van a abandonar la fe pero el Señor va a tener un remanente fiel aquí está la paciencia de los santos díganlo conmigo a ver aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús esta tarde vamos a hablar de cuál es ese mensaje que el diablo odia sobre todos los demás es el mensaje que va a iluminar la tierra con su gloria es el mensaje que Dios mandó a su iglesia y su iglesia lo rechazó y por eso estamos todavía aquí el Señor Jesús no quería que su pueblo adventista estuviera tantos años en este desierto así como él no quería que el pueblo de Israel anduviera 40 años dando vuelta en el desierto pero por su incredulidad y su falta de fe y su rebeldía porque tentaron a Dios y lo hicieron enojar diez veces en el desierto Dios los mandó de vuelta como vimos esta mañana por cada día que reconocieron la tierra a los espías un año día por año números 14 30 ¿por qué? si ustedes leen el contexto dice porque me hicieron enojar diez veces en el desierto y no soporto más de vuelta al desierto por 40 años también en la iglesia adventista hemos hecho enojar al Señor y yo creo que más de diez veces y por eso estamos en este desierto y por eso todavía tenemos 160 años diciendo ya Cristo viene ya Cristo viene y Cristo todavía no ha venido por la rebeldía de su pueblo y cuando el Señor nos quiso llevar a las mansiones celestiales en 1888 la ley dominical estaba en el Congreso de los Estados Unidos el pueblo no estaba preparado el Señor les mandó un mensaje precioso que era el mensaje que iba a preparar a la iglesia para dar el fuerte pregón pero ese mensaje fue rechazado y fue tanto el odio que se levantó contra ese mensaje que la mensajera del Señor dijo que si hubieran podido hubieran apedreado a Wagoner y Jones como quisieron apedrear a Josué y a Caleb fue tan grave que la hermana que la hermana se le prohibieron los púlpitos en la iglesia adventista porque se puso de parte de Wagoner y Jones y no la dejaban predicar en las iglesias adventistas a la mensajera del Señor y si ustedes creen que lo que yo estoy diciendo estoy exagerando lean la historia tenían que alquilar lugares fuera de las instituciones adventistas y fuera de las iglesias adventistas alquilar escuelas y salones públicos para que Elena de White Wagoner y Jones pudieran predicar el mensaje porque no los dejaban predicar en las iglesias adventistas y finalmente se la sacaron de encima y la mandaron a Australia la desterraron por 10 años ah ustedes no saben esta historia eso fue lo que dio preparación para la apostasía que vino porque todo rechazo de la verdad cuando el hombre se encona contra la verdad de Dios y quiere pararla quiere evitar que se predique el mensaje lo que viene después es una terrible caída un patinón que cae mucho y esa fue la apostasía alfa que vino de 1901 a 1904 Elena de White fue desterrada en 1890 hasta 1910 años a Australia y usted dice y ella por qué fue si sabía que la estaban echando ah mis hermanos porque Dios tenía planes y aún de lo malo Dios saca cosas buenas y ella fue a predicar el evangelio en Australia pero las causas que pasaron aquí fueron terribles y finalmente Dios tuvo que sacudir su iglesia y vino el témpano de hielo y se tuvo que reestructurar la iglesia perdimos las instituciones más grandes el Señor le mostró en visión a ella un ángel con una espada de fuego desenvainada y la tenía arriba de la conferencia general el ángel era la espada y después le mostró un ángel con una espada de fuego desenvainada arriba del edificio de la revión en Gerard y hermanos la revión en Gerard y la conferencia general se quemaron hasta los cimientos entre 1901 y 1904 en esa terrible apostasía que vino perdimos el hospital de Battle Creek el más grande que se quemó hasta los cimientos la institución más grande que tenía la iglesia adventista en el mundo entero famosa hasta los presidentes de los Estados Unidos venían a hacerse atender en ese hospital lo perdimos perdimos el hombre más destacado que tuvo la iglesia adventista en toda su historia que su nombre es tan famoso hoy en día que todo el mundo sabe quién es Kellogg porque hasta lo comen en los cereales todas las mañanas ese hombre Kellogg apostató de la iglesia adventista en la apostasía alfa y hermanos esa es un pollito al lado del avestruz que se nos viene encima porque la apostasía omega dice ella que es mucho más terrible y sorprendente de una naturaleza tan difícil que la mayoría van a ser engañados por la apostasía que viene que Dios nos ayude el apóstol San Pablo dice el que piensa estar firme mire que no caiga yo le pido al Señor que las pruebitas que me vienen ahora es más le doy gracias por las pruebas porque si no me viniera esto no estaría listo para la otra que viene si ahora que nomás te dan un no vayas para allá a escucharlo que te vamos a quitar el cargo y tú te aguitas todo yo no yo no yo no que vas a hacer cuando venga la prueba de verdad anoche leímos esta cita y te la voy a leer otra vez mira en el mismo capítulo que estamos leyendo en el mismo capítulo eventos de los últimos días mira lo que dice en las iglesias adventistas del séptimo día página 213 habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios ¿cuál es ese poder? el cuarto ángel que ilumina la tierra con la gloria de Dios sólo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso miren miren como comienza la cita en las iglesias adventistas del séptimo día verán en esa manifestación del poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios verán algo que en su ceguera considerarán peligroso algo que despertará sus temores y se afirmarán ¿para qué? para resistirlo lo mismo que pasó en la apostasía alfa se afirmaron para resistir el mensaje de Dios debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas se opondrán a la obra ¿por qué dicen no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? ¿cómo Dios le va a dar el Espíritu Santo a estos otros? si nosotros que tenemos tanto tiempo en la obra el mensaje del tercer ángel sigue diciendo no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria las iglesias adventistas van a llamar al mensaje del tercer ángel que va a iluminar la tierra con su gloria una luz ¿qué? falsa y última cita dando vuelta a la página muchos de los que oigan el mensaje la inmensa mayoría no creerán la solemne amonestación esa mayoría no creerán la solemne amonestación muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios que son una prueba del carácter los siervos de Dios serán llamados fanáticos los ministros aconsejarán al pueblo a que no los vaya a escuchar todo el que predique este mensaje va a ser llamado fanático separatista reformista y alarmista y los pastores les van a aconsejar al pueblo que no vayan a escucharlos algunos escucharán las amonestaciones pero la gran mayoría no les prestarán atención y miren la cita como termina los ministros populares como los fariseos de antaño airándose al ver que se pone en duda su autoridad denunciarán el mensaje que va a iluminar la tierra con su gloria como si viene de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injuriense y persigan a los que lo proclaman ¿estás listo para lo que viene mi hermano? ¿estás listo? no easy task si te levantas por esta mensaje vas a ser persecutados cuáles porque va a pasar cuáles es escrito y se tiene que cumplir lo que está escrito cualquiera que se levante a proclamar el mensaje del cuarto ángel va a ser tildado de fanático se va a levantar a la gente en contra de esa persona le van a levantar injurias y calumnias y no le van a permitir dar el mensaje pero Dios va a tener un remanente fiel en su iglesia yo quiero ser parte de ese remanente yo quiero que el Señor me ayude a mantenerme fiel yo quiero salvarme yo no voy a estar tanto tiempo en esta iglesia con este bendito mensaje de salvación porque yo creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente el pueblo verdadero los discípulos dijeron cuando el Señor Jesús les dijo ustedes se quieren ir también que dijeron a donde iremos y yo te pregunto a ti si te vas de la iglesia adventista a donde te vas a donde vas a donde puede ir un adventista del séptimo día a cual iglesia puede ir si se sale de la iglesia adventista a donde vamos a mis hermanos la mensajera del Señor vio la apostasía alfa en un barco con un témpano esta tarde les voy a contar la visión de la apostasía omega ella no vio un barco esta vez vio una iglesia en medio de un trigal y vio que venía un huracán y el huracán venía de frente a darle a la iglesia ¿saben lo que pasó? cuando pasó el huracán no había más la iglesia y ella dijo señor destruirás el remanente de tu heredad no va a quedar nada le preguntó al señor en la visión y el señor le dijo mira otra vez look again mira otra vez y ahí el señor le mostró lo que va a pasar después que venga el huracán ¿quiere saber? y ven esta tarde esta tarde te voy a decir lo que va a pasar después de que pase este huracán yo quiero poder subsistir el huracán yo quiero poder pasar por medio de la tempestad que ya está soplando en el pueblo adventista y salir airoso por Cristo Jesús ninguno de nosotros tenemos el poder para hacerle frente al enemigo el enemigo es más inteligente es más sabio es más poderoso y tiene mucho más experiencia que tú y yo porque lo que el diablo no lo sabe por diablo lo sabe por viejo y él sabe cómo te va a tentar a ti para hacerte caer si tú no quieres caer mejor que te aferres bien agárrate mi hermano agárrate porque esta es el ancla segura ¿sabes por qué el diablo odia estos libritos? ¿sabes por qué? ah porque aquí te dicen de antemano lo que viene el diablo no le gusta que tú sepas pero hay muchos que dicen yo creo en el espíritu de profecía pero ni lo leen ni lo estudian ¿de qué te sirve tener los libritos amontonados en tu casa llenos de polvo? ¿de qué te sirve? si yo fuera tú le sacaría el polvito y comenzaría a estudiarlos con mi familia con mis hijos que sepan lo que vienen porque en ese día ningún papá ni ninguna mamá va a poder salvar a su hijo su hijo va a tener que contestar solito cada uno de nosotros nos la va a mover a solas dime una cosa esa niñita Pérez está lista para cantar ella está lista o no no esta tarde maybe ok yo quería que una niña nos cantara en esta hora ¿sabes? porque también nuestros niños pueden ser enseñados a prepararse para lo que viene el Señor va a tener muchos niños cuando no puedan predicar los adultos porque sus hermanos los van a echar en la cárcel el Señor va a usar los niños para dar este mensaje pero para eso tenemos que educar a nuestros hijos y enseñarles estas cosas para que puedan mantenerse fieles un었어요 porque sea es si los niños están es ovich